Marcelo El Loco Bielsa es un destacado entrenador y ex jugador de fútbol argentino nacido el 21 de julio de 1955 en Rosario, Argentina. Sus inicios en el fútbol se dan desde muy pequeño, siendo parte de las divisiones inferiores del club Newell's Old Boys. En 1976 se da su debut como profesional cuando tenía 24 años, en un partido ante el club atlético River Plate. Su estilo de juego se caracterizaba por su entrega y determinación, así como por su capacidad para organizar y liderar la defensa. Aunque no era un jugador habilidoso técnicamente, compensaba con la capacidad para anticiparse a las acciones del equipo contrario. Su trayectoria como futbolista fue muy corta, apenas disputó 25 partidos con Newell's hasta 1977. Por temas de lesiones, en la temporada siguiente vistió la camiseta de instituto y en la temporada 79-80 jugó para el club argentino de Rosario, poniéndole fin a su carrera como futbolista. Pero durante este tiempo estuvo estudiando profesorado de educación física y de manera rápida se da su transición como entrenador, haciéndose cargo de la Universidad de Buenos Aires, para luego recalar en las divisiones menores de Newell's en 1982. Durante este lapso Bielsa logró buenos resultados, potenciando mucho la cantera y adicionalmente recibió el apodo de El Loco. Es así que en 1990 se hace cargo ya del primer equipo, logrando ni más ni menos que el título de primera división del 91 y el clausura del 92. En el plano internacional logró llegar a la final de la Copa Libertadores de 1992, dirigiendo a un plantel con jugadores como Eduardo Berizzo, Mauricio Pochettino, Gerardo Martino, Norberto Scoponi, entre otros. Lamentablemente perdería la final ante el Sao Paulo de Brasil mediante la definición por los tiros penales. En junio de 1992 se da su llegada al fútbol mexicano, específicamente al Atlas, con un proyecto que buscaba potenciar las formativas, dando como resultado la proyección de varios jugadores que se convertirían en estrellas, como Rafa Márquez, Jared Borghetti, Pavel Pardo, Osvaldo Sánchez, entre otros. También tuvo un paso por el América en la temporada 95-96. Su regreso al fútbol argentino se da en la temporada 97-98, para tomar el mando del club Vélez-Artsfield, saliendo campeón del clausura 1998. Pese a su gran éxito, El Loco decidió no renovar su contrato. En junio del 98 se da su llegada al fútbol español, al Real Club Deportivo Español, club con el cual dirigió muy pocos partidos, poniendo su renuncia para luego dirigir a la selección argentina, ocupando el puesto que había dejado Daniel Pasarela. Bielsa imprimió su propio sello y transmitió su filosofía de juego a sus dirigidos, obteniendo grandes rendimientos, especialmente en las eliminatorias mundialistas, quedando en el primer lugar de la tabla, creando una expectativa enorme para el Mundial de Japón-Corea 2002. En fase de grupos le tocó enfrentar a Suecia, Inglaterra y Nigeria. Pese al favoritismo de la Albi Celeste, quedó eliminada tras quedar en tercer lugar, luego de lograr una victoria y un empate. Esto provocó críticas enormes hacia Bielsa, mas sin embargo continuó en el cargo. Para la Copa América 2004, Bielsa armó un equipo con jugadores que conformaron una columna vertebral como Ayala, Geinze, Sorin, Mascherano, Zanetti, Tevez y Abondancieri, llegando a la gran final del certamen, disputando el título ante Brasil. Luego del empate a dos, tuvieron que definirlo mediante los tiros penales. El resultado fue adverso para la Albi Celeste, cayendo cuatro tantos por dos, quedándose con el subcampeonato. Luego de la frustración de no haber podido ganar el título de América, Bielsa tomó el mando de la Selección Sub-23 para los Juegos Olímpicos, Atenas 2004, donde consiguió ganar todos los partidos logrando la medalla de oro. El próximo reto fue las eliminatorias para el Mundial, Alemania 2006, pero de manera sorpresiva abandonó el cargo. En total dirigió 85 partidos, ganó 56, empató 18 y perdió 11. Luego de un tiempo, en 2007 acepta la oferta por parte de la Selección Chilena de Fútbol, conformando un plantel con jugadores destacados como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo, Gary Medel, Humberto Suazo, entre otros. Logró llevar a Chile a disputar el Mundial de Sudáfrica 2010. En esa competición logró pasar de fase de grupos para enfrentar por octavos de final a Brasil, cayendo tres tantos por cero. Luego de la experiencia mundialista, Bielsa continuó al mando de la Roja, pero en 2011 dejó su cargo por diferencias con la nueva dirigencia. En julio del 2011, el argentino tendría una nueva oportunidad en el fútbol español, al mando del Athletic Club, club con el cual logró un subtítulo de Copa del Rey del 2012 y en el plano internacional logró el subtítulo de la UEFA Europa League del mismo año, tras perder en la final ante el Atlético de Madrid tres tantos por cero. En la temporada siguiente terminaría su ciclo al mando del cuadro español. En mayo del 2014 se da su fichaje al Olympique de Marsella. Con un rendimiento que tuvo altos y bajos, no logró ganar ningún título, terminando su ciclo en 2015, luego de que la dirigencia decidiera rebajar el sueldo de su cuerpo técnico un 10%. En junio del 2016 se había concretado su llegada a la Lazio de Italia, pero terminó cayéndose su fichaje debido a que la dirigencia no cumplió con los refuerzos solicitados por el estratega. Un año después vuelve a dirigir en el fútbol francés al Lille Olympique Sporting Club. Los resultados fueron adversos, el equipo estuvo tambaleando en posiciones de descenso. Los malos resultados y problemas contractuales con la dirigencia terminaron de mala manera con el ciclo de la estratega al mando de este club. En junio del 2018 tendría su primera experiencia en el fútbol inglés, en el Leeds United, club con el cual logró el ascenso a la Premier League en el 2020, luego de 16 temporadas. En su primera temporada en la serie de honor logró un noveno lugar bastante meritorio. En la temporada siguiente el rendimiento no fue el mismo y fue despedido tras perder cuatro partidos seguidos. Actualmente asumió el reto de dirigir a la selección uruguaya de fútbol a sus 67 años de edad. Su filosofía se basa en la intensidad, el juego de posición y la presión constante al oponente. Es conocido por su ética de trabajo extremadamente rigurosa y su enfoque detallista en el estudio del juego y el desarrollo táctico. La influencia de Bielsa en el fútbol va más allá de sus éxitos en el campo. Es reconocido por su dedicación al desarrollo de jugadores jóvenes y su enfoque en la formación integral de los futbolistas.